Ah, ¿tú también quieres una, brother? No, no es cierto. No, todo cool. A mí no me gusta hablar mucho de política y de hecho no estoy a favor de ningún partido político ni ningún personaje. Pero algo que sí me tiene bien harto es tener que ver las pinches carotas de toda la gente que está metida en esa cosa. De todos lados que voy, neta, si entro a Facebook, ahí están. Si entro a YouTube, ahí están. Cualquier página de Internet, ahí están. Si voy al baño, ahí están. ¿Amigo, me llevas con tu moto? Neta, ya me tiene un poco harto y yo la neta pensaría que es un delito colgar lonas donde te dé tu gana, pero al parecer no lo es. Entonces, si para ellos no es delito poner lonas, me imagino que para mí no es delito pegar calcas en sus lonas y aprovecharlo como publicidad gratis. Vamos a ver si encontramos unas lonas y a ver qué podemos lograr. De toda esta gente, el que más me caga es este que está aquí. Porque, bueno, vamos a regalarle una de estas. Ah, se ve mucho mejor. Le hice un paro a mi compa. Este brother es uno de los más castrosos porque es como es el que más tiene dinero. Es el que tiene más dinero para repartir en basura. Y cada, neta, cada que salgo a mi casa tiro a la basura uno de sus pinches volantes que ahí dejan. Entonces ya estoy bien harto de esta gente. Vamos a ver si encontramos más de una cara que no sé la de él nada más. Por aquí había visto unas hace rato, pero ya no las veo. Ah, p*** de ver aquí. ¿Creen que al alcance de un brinco? Sí se pegó. El intento se hizo. Al menos no se fue libre de crimen, mi amiga. Ya nada más me quedan dos calcas y me quedan millones de lonas que ver, así que esto se está poniendo complicado. Aquí hay muchos, pero el problema va a ser decidir. Esta va a ser la buena. Esta es la última, así que tenemos que hacerla valer. La pura cara de Lemus. Y ya, hemos terminado por hoy. Estoy haciendo el trabajo de Dios aquí. Y ya, hemos terminado por hoy.